Esta opción la necesitamos apagada, como también, bueno, el desbloqueo y la depuración no se ve, ok, están apagadas estas opciones y programador igual lo apagamos, ok, nos vamos para atrás y ya se borró de aquí de este menú, ok, entonces el teléfono ahí está encendido, posee el redirector en 1 y lo conectamos automáticamente, ahí está, miren, pasó a paso 2, ahora sí que valga la redundancia, ok, entonces ahí ya está conectado, ahora cómo los voy a identificar, se van a Google y van a colocar cuál es mi IP, ahí está, enter y aquí en el primer link, obviamente esta dirección IP es la mía, esta es la que necesitan enviar, es todo, cuando el teléfono ya se esté trabajando, va a pasar aquí automáticamente a paso 3, ok, me tienen que enviar la IP ya cuando el teléfono esté conectado, antes no, ya cuando está en paso 2, entonces cuando esté en paso 3, va a este, a ser trabajado el equipo y eso sería todo, por favor, es importante que se esperen hasta que se les mande log, porque si no les voy a mandar un aviso de trabajo realizado sin log, porque el cliente lo desconectó, entonces no mover el teléfono, mientras esté, este, aquí está, miren, mientras esté, cómo se llama, ahí ya está creado el com server, y mientras esté trabajando el equipo, no moverlo de favor, y sería todo.